Óptica Protegera Casillas quiere invitar a todas las personas de las veredas aledañas a nuestra gran jornada de salud visual el próximo domingo 5 de diciembre donde la valoración será totalmente gratis. Recuerda invitar a todos tus familiares y conocidos y ayúdanos a cuidar de la salud visual de los que más quieres. ¡Los esperamos!